Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Mario Andretti regresa a la Fórmula 1 como director del equipo Cadillac anteriormente a Andretti y bueno, como él dice aquí, tengo que pellicarme para asegurarme que no estoy soñando bueno, como sabemos el legendario apellido Andretti continuará teniendo presencia en la entrada de Cadillac con el ya mencionado Mario Andretti como su team principal, o sea su director de equipo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el ex piloto estadounidense Mario Andretti, campeón del mundo de Fórmula 1 en la temporada 1978 va a formar parte del nuevo equipo General Motors Cadillac que va a iniciar su camino para la temporada 1026 y bueno, aunque su rol no va a ser ejecutivo Andretti va a estar involucrado como director de la junta del proyecto marcando el ansiado regreso de su apellido a la categoría reina al automovilismo internacional y bueno, ayer, bueno, hace un día atrás la Fórmula 1 hizo de manera oficial el principio de acuerdo para la entrada de un undécimo equipo, un undécimo conjunto a la parrilla y bueno, General Motors en asociación con su filial Premium Cadillac para 1026 y bueno, cabe mencionar que el proyecto inicial que estaba potenciado por Andretti fue rechazado y hace algunos meses Michael Andretti decidió dar un paso al lado y bueno sin embargo para este plan renovado el conjunto estadounidense pasaría a ser absorbida por la dirección de General Motors y Cadillac en asociación con TWG Global la entidad matriz de precisamente de Andretti Global y bueno, pese a que el proyecto ya no va a llevar el nombre de esta familia de automovilismo la automotriz multinacional estadounidense General Motors afirmó que continuará manteniendo un vínculo mediante Mario Andretti que va a seguir siendo una figura relevante y bueno, en un mensaje publicado en la red social X, la ex Twitter este legendario ex piloto norteamericano expresó su emoción me siento muy afortunado de haber podido permanecer aquí durante tanto tiempo y hacer lo que amo durante tanto tiempo y la idea de que el equipo Cadillac F1 me quiera cerca ayudaré en lo que pueda un rol no ejecutivo con el equipo sin involucrarme en las operaciones diarias porque no que no trabajo pero ofreciendo consejo, inspiración, amistad donde sea que pueda, soy más que afortunado bueno, eso es lo que recoge el medio comunicación Autosport y bueno, Mario Andretti, quien fue crítico en el pasado con la postura de la Fórmula 1 acerca de la entrada de su proyecto original resaltó su felicidad de ver cómo conseguir el deseo que tanto estaba ansiando y bueno, mi primer amor fue la Fórmula 1 y ahora, 70 años después, en el paddock de la Fórmula 1 sigue siendo mi lugar feliz estoy absolutamente encantado con Cadillac la Fórmula 1, Mark Welter y Dan Turris sigo involucrado en esto a estas alturas de mi vida tengo que pellizcarme para asegurarme de que no estoy soñando eso seguro para expresar y bueno por su lado, Michael Andretti hijo de Mario Andretti, impulsor inicial del proyecto no va a formar parte de la nueva estructura y aunque tenga que ver su evolución desde fuera se mostró su apoyo total a este futuro conjunto norteamericano y bueno, el equipo Cadillac F1 está formado por un fuerte grupo de personas que ha trabajado incansablemente para construir un equipo de fábrica estadounidense eso declaró en una publicación en las redes sociales y bueno, y esto aseguró para Sanjar estoy muy orgulloso del arduo trabajo que han realizado y felicito a todos los involucrados por este importante paso los estaré animando y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao